Gracias por ese entusiasmo, por esa hospitalidad que les distingue, que siempre nos reciben aquí en Sempuala y en todo el municipio de Úrsulo Galván y sobre todo cuando se trata de eventos, de ceremonias como las que hoy nos congrega. Muy buenos días a todas y todos, invitamos a nuestro presidio, un centro amable de ocupar sus lugares. Muchísimas gracias. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de títulos de propiedad de solares urbanos y de centros educativos. Nos distingue con su presencia en este acto el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Lo acompañan en el presidium el profesor Plutarco Emilio García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional del Gobierno de México. Bienvenido a Sempuala, bienvenido a Veracruz. Agradecemos también la presencia del licenciado Luis Hernández Palacios Mirón, procurador agrario de la Sedatu del Gobierno de México. Muchísimas gracias. Nos acompaña el maestro Senyacen Escobar García, secretario de Educación del Estado de Veracruz. Saludamos con afecto al licenciado Eder Gero Hernández Lara, presidente municipal de Úrsulo Galván. La licenciada Celina Quintero Padilla, directora general del Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Gobierno. La profesora Reina del Carmen Zurita Suárez, directora de la Escuela Guadalupe Victoria del Ejido Montedeoro del municipio Úrsulo Galván. Saludamos también al ciudadano Hilario Montero Rosado, agente municipal y beneficiario del Ejido de Sempuala. Y nos acompaña el ciudadano Rafael Domínguez Montero, presidente del Comisario de Ejidal de Sempuala, Veracruz. Agradecemos la presencia de los colaboradores del Registro Agrario Nacional. Un fuerte aplauso para todos ellos. De la Procuraduría Agraria del Ayuntamiento de Úrsulo Galván. A las beneficiarias y beneficiarios, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Enseguida, señoras y señores, hace uso de la palabra el licenciado Eder Gero Hernández Lara, presidente municipal de Úrsulo Galván, Veracruz. Escuchemos. Los esfuerzos compartidos siempre rinden buenos frutos. El verdadero mérito de cualquier obra humana es trabajar siempre en beneficio de los demás. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ingeniero Cuitlagua García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Licenciado Luis Hernández Palacios Mirón, procurador agrario. Licenciada Celina Quintero Padilla, directora general del Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Gobernación del Estado de Veracruz. Maestro Senyacen Roberto Escobar García, secretario de Educación de Veracruz. Profesor Plutarco Emilia García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional. Comisario de Gidal, don Rafa. Agente municipal, maestra, muchas gracias. Es un honor para mí el que me den la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y darles esta cordial bienvenida. Senpuala es su casa, Senpuala es casa de todos ustedes. Hoy el pueblo de Senpuala está haciendo historia. Estamos como pueblo, como civilización o como municipio comprometidos con la historia. Aquí recibimos hace 503 años a Cortés y a sus hombres. El gran Chico Maca los recibió con los brazos abiertos y de ahí creció y nació nuestro país, México. Me enorgullece poder decir que en Senpuala nació México. Ese encuentro lingüístico entre España y México se dio aquí en Senpuala. Y hoy estamos comprometidos con la historia. Posteriormente nos dieron el nombre de Úrsulo Galván, el prócer agrario por excelencia, que no solamente fundó el ejido en el país, en México, sino a través, sentó las bases a nivel mundial. Gracias a ese esfuerzo conjunto del gran prócer agrario Úrsulo Galván, conocemos el ejido aquí en el país, aquí en México. Y hoy llevamos ese nombre. Es por eso que tenemos ese gran compromiso con la historia. De todos, del pueblo de Úrsulo Galván, me congratulo y me pongo a la orden para seguir trabajando en obras y acciones en beneficio de los galvanenses. Hoy, por primera vez en la historia, hay un trabajo coordinado entre las dependencias federales y estatales y el ayuntamiento, pero sobre todo con el ejido. Sentar bases para seguir trabajando en beneficio de nuestra gente. A sus órdenes y a nombre del pueblo del municipio de Úrsulo Galván, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir trabajando por la grandeza de nuestra gente. ¡Viva Sempoala! ¡Viva el municipio de Úrsulo Galván! ¡Viva Veracruz! ¡Viva México! Muy buenos días. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Eder Gelo Hernández Lara, presidente municipal de Úrsulo Galván y gracias también por todas las facilidades, la hospitalidad de toda la comuna del ayuntamiento de Úrsulo Galván para la realización de esta ceremonia aquí en Sempoala, Veracruz. Sempoala, 20 aguas y tierra de gente entusiasta y trabajadora. Muchas gracias. Vamos a invitar respetuosamente a nuestro presidio para que sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano Hilario Montero Rosado, agente municipal y beneficiario del ejido de Sempoala. Muchas gracias a todos. Muy buen día y una disculpa por la espera, ¿va? Buenos días a todos. Es un honor para mí, señor gobernador, que si usted aquí con nosotros, Sempoala lo recibe con las puertas abiertas. Agradezco de antemano a las autoridades ejidatarias que fueron el primer paso que dimos nosotros. Todos estamos contentos con ellos porque fueron los primeros que recaudaron los papeles para hacer el siguiente paso a seguir. Después, estamos muy contentos con el Registro Agrario Nacional y con la Procuraduría Agraria del Estado. También con nuestro alcalde, que siempre nos ha apoyado en todos los momentos. Le damos las gracias y estoy muy contento y muy satisfecho de que gracias a todos ustedes, 431 títulos, 431 títulos estamos aquí recibiéndolos. Gracias a todas nuestras autoridades. Se sumaron todas las autoridades. Le damos las gracias a todos. Señor gobernador, como un ciudadano y como agente municipal, le pido un favorzote, un favorzote muy grande. Que nos eche la mano para detonar el turismo en nuestra zona arqueológica. Que nos ayuden algunas calles que las tenemos totalmente desbaratadas. Disculpe mi atrevimiento, señor gobernador, pero es que el pueblo lo pide o lo necesitamos o no lo necesitamos. Necesitamos que venga el gobernador con nosotros más seguido. ¿Sí? Señor gobernador, disculpe, pero es el pueblo quien nos lo pide. Muchas gracias. Muchas gracias a Hilario Montero Rosado, el agente municipal y beneficiario también elegido de Sempoala. Precisamente que se motiva a la ceremonia. Hoy, como se ha hecho referencia ya, la entrega de 431 títulos de propiedades solares urbanos y también de centros educativos que se hace entrega en esta ceremonia. Muchas gracias. Y a continuación, señoras y señores, se procederá a hacer entrega de títulos de propiedades solares urbanos. Reciben con la representación de los beneficiarios. Santa Cristina Castro Meléndez. Lo recibe de manos del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, y a ver ese aplauso más fuerte para enmarcar la entrega de estos títulos de propiedad de los solares urbanos. Se termina a la larga espera y finalmente tienen ya esa certeza jurídica del patrimonio de ustedes y de sus familias. Felicidades. Recibe también en esta ceremonia de manos del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador del Estado de Veracruz. Felicidades. Y se hace entrega también de su título de propiedad de su solar urbano a Hilario Montero Rosado, agente municipal y beneficiario del ejido de Sempoala. Señoras y señores, quisiera escuchar un aplauso más fuerte y caluroso para enmarcar la entrega de 431 títulos de propiedades solares urbanos y en un momento más de los centros educativos. Felicidades. Invitamos al presidium a ocupar sus lugares si son tan gentiles. Y a continuación, les usaremos las palabras del profesor Plutarco Emilio García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional del Gobierno de México. Muy buenos días. Voy a hacer un esfuerzo, a ver si me escuchan, porque el día de hoy amanecí con la garganta cerrada, pero ya estaba el compromiso de estar con ustedes y me da mucho gusto estar en este evento significativo que merece una celebración por todas y todos ustedes y nosotros. Quiero saludar en primer lugar al señor gobernador Huitláhuac García Jiménez. Ya él le aclaró alguna vez que no somos hermanos, pero tenemos los mismos apellidos. También saludo al procurador Luis Hernández, gran compañero con quien venimos trabajando de manera conjunta, de manera colaborativa. Saludo también al presidente municipal de Úrsula Galván, que como veo, ha hecho un excelente trabajo, así como al comisariado, a la directora de la propiedad, del registro público de la propiedad, que también hemos visto una gran colaboración para las tareas que nos hemos fijado. Honorable Besidium, amigos y amigas de Zempuala, de esta histórica comunidad, quiero decirles que el día de hoy damos continuidad al trabajo que hemos venido haciendo en el registro agrario nacional de combatir el rezago que existe en diferentes áreas de la administración en el campo agrario. Y la entrega que hoy se van a hacer de documentos es parte de casi medio millón de documentos que ya hemos venido entregando en todo el país para dar seguridad jurídica y documental a los previos que ocupan ciudadanos y ciudadanas, pero también instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal. Por eso decía que es significativo un evento como este. Quiero decirles que aquí en el Estado de Veracruz hubo lo que va del año, han ingresado solicitudes de documentos que dan un total de casi 23 mil documentos. y tenemos la meta de que en lo que queda del año puedan ingresar 30 mil trámites aquí en el Estado. Y eso es el compromiso y así que Ingeniero Javier tenemos que cumplirlo. Gracias. También les comento que todo esto es parte de lo que queremos convertir en un nuevo agrarismo. Hablar de un nuevo agrarismo significa retomar los principios del agrarismo histórico en el que participaron Úrsula Galván al Alberto Tejeda agraristas veracruzanos que hoy están en la memoria del campesinado mexicano en todo el país. Este nuevo agrarismo de que estamos hablando no sólo comprende combatir el rezago que hemos heredado por décadas sino hacer justicia en el campo en los diferentes aspectos de la vida social económica y cultural. Es rescatar el ejido y la comunidad. Es cuidar la propiedad social de la tierra. Así entendemos que son los objetivos principales del nuevo agrarismo. Pugnar por un desarrollo integral un desarrollo que lleve el bienestar a las comunidades y que los ejidos y comunidades recobren el carácter que tuvieron desde la época del cardenismo en donde hubo un gran impulso a la producción colectiva a la organización colectiva y ojalá que en esta coyuntura hoy podamos avanzar en ese aspecto una vez garantizada la propiedad la propiedad de los predios de la tierra de ejidatarios comuneros avecindados. Así que esto es parte de esto que llamamos el nuevo agrarismo y que en esta lucha esperamos que se incorporen los comisariados ejidales y comunales y que contribuyamos todos a un nuevo tipo de organización encaminado al bienestar encaminado al desarrollo integral de nuestras comunidades. En esto señoras y señores amigos y amigas el registro agrario nacional estará presente y estaremos haciendo honor y apoyando el llamado del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de avanzar hacia el bienestar de nuestras comunidades. Así que en buena hora felicidades a quienes van a recibir los documentos tanto ciudadanas y ciudadanos como instituciones centros educativos porque hemos dado un paso importante y lo vamos a seguir señor gobernador presidente municipal comisariado vamos a continuar en este trabajo aquí en Veracruz pero también en todo el país. Muchas gracias y felicidades. Y nosotros agradecemos también la presencia hoy del profesor Plutarco Emilio García Jiménez aquí con nosotros en Sempoala y todo el trabajo que realiza al frente de registro agrario nacional del gobierno de México. Muchas gracias. Invitamos nuevamente a nuestras autoridades sean tan amables de ocupar sus lugares y a continuación con la representación de los centros educativos beneficiados hace uso de la palabra la profesora Reina del Carmen Zurita Soares directora de la Escuela Guadalupe Victoria de Ejido Montedeoro del municipio de Úrsulo Galván Veracruz. Señor gobernador ingeniero Cuitláhuac García Jiménez distinguidos integrantes del presidio sin duda alguna el tema que nos reúne representa un gran logro para todos los estudiantes del estado los padres de familia y para nosotros los docentes porque hoy las escuelas en las que diariamente la niñez veracruzana recibe sus clases y en las que nosotros los maestros tenemos el honor de impartir nuestros conocimientos cuentan con un documento de propiedad anhelado por tanto tiempo y que en el caso de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria la cual represento ubicada en la localidad de Montedeoro fueron 80 años de espera ahora que los planteles beneficiados tienen certeza jurídica lograrán acceder a recursos estatales y federales para la atención de infraestructura y equipamiento con el objetivo de que nuestras niñas niños adolescentes y jóvenes cuenten con espacios dignos y seguros y adecuados para desarrollar sus actividades educativas por lo que a nombre de todos los planteles educativos beneficiados quiero agradecer a usted señor gobernador y al maestro Senyance Escobar García secretario de educación el acierto en la creación del programa Escuela Garantizada Escritura Garante mediante el cual se realizan acciones coordinadas con las autoridades agrarias para que esto sea posible de igual manera expresar mi reconocimiento al registro agrario nacional y a la Procuraduría Agraria por el excelente trabajo que realiza y nos permite entregar estos resultados enhorabuena muchas gracias muchas gracias a la maestra reina del Carmen Zulita Suárez ella es directora de la Escuela Guadalupe Victoria del ejido Montevideo del municipio de Úrsulo Galván hoy con la representación de los planteles educativos beneficiados en el marco de esta ceremonia compromiso también de garantizar la propiedad de los planteles educativos en todo el estado de Veracruz a continuación señoras y señores hace entrega de títulos de propiedad de centros educativos que reciben con la representación de los beneficiarios el profesor Víctor Rodríguez Hernández director de la Escuela José María Morelos y Pavón de elegido Paso Doña Juana del municipio de Úrsulo Galván aquí está el profesor Víctor Rodríguez Hernández para recibir el título de propiedad de su centro educativo y también de la misma manera con el mismo entusiasmo se hace entrega al profesor Carlos Muñiz Hernández director de la Escuela José María Morelos y Pavón de elegido Paso del Bobo y su anexo el Arenal del municipio de Úrsulo Galván aquí está también la entrega del título correspondiente muchas felicidades al maestro Carlos Muñiz Hernández y a toda la comunidad educativa de este plantel elegido Paso del Bobo y recibe ahora la profesora Reina del Carmen Zurita Suárez directora de la Escuela Guadalupe Victoria elegido Montedeoro del municipio de Úrsulo Galván que con ellos se multiplican los beneficiarios y a ver ese aplauso más fuerte para enmarcar la entrega de los títulos de propiedad de los centros educativos muchas felicidades invitamos al presidente a ocupar sus lugares y a continuación escucharemos las palabras que nos dirige el licenciado Luis Hernández Palacios Mirón procurador agrario de la Sedatu del gobierno de México señor gobernador del estado paisano y amigo ingeniero Cuitlagua García Jiménez señor secretario de educación muy admirado maestro Sensayén Escobar García señor presidente municipal Eder Jero Hernández Lara autoridades que nos acompaña amigos de Úrsulo Galván de Semproala ejidatarios y ejidatarias señor gobernador su presencia en este evento pone de manifiesto que igual que hace un siglo Veracruz va a la vanguardia de la acción agraria y educativa y que la entrega de títulos en favor de las escuelas en el estado de Veracruz va a ser un modelo que implementemos en muy poco tiempo inspirado en lo que se ha hecho en Veracruz a nivel nacional el director en jefe del RAN y su servidor tenemos ya vislumbrado y el beneplácito de nuestra amiga Leticia Ramírez secretaria de educación pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que firmemos a la brevedad un convenio como el que llevamos adelante con usted y que ella está convencida que el modelo Veracruz de seguridad en la tenencia de la tierra en favor de las escuelas tendrá aplicación nacional felicidades y mi reconocimiento y hace un siglo Veracruz fue vanguardia en la lucha agraria con hombres como Úrsulo Galván José Cardel Catarino Maravillas con el apoyo y el soporte de los gobernadores revolucionarios de nuestra tercera transformación a quienes rendimos homenaje y reconocimiento hoy el coronel Adalberto Tejeda el general Heriberto Jara el general Cándido Aguilar quienes animaron a los grupos de solicitantes organizados y cuando fue necesario armados a tomar las tierras para abrir las compuertas de la reforma agraria en el país Veracruz vanguardia y al frente El siglo XX mexicano fue el siglo de la tierra en donde la revolución agraria transformó las condiciones del país pero las condiciones variaron y el modelo neoliberal se impuso y la ley de 1992 estableció el propósito de ir deslizando la propiedad social de ejidatarios y comuneros a la privatización pero ha sido la voluntad la tozudez de defender la tierra quien ha mantenido a los ejidos y comunidades en pie esa reforma dejó algún saldo positivo la regularización en la tenencia de la tierra para dar certeza jurídica que no sea la puerta para la venta de la parcela que no sea la puerta para la privatización del dominio y el uso común que sea la condición en la que se afinque el nuevo porvenir del ejido y la comunidad como lo refirió mi compañero amigo y maestro Plutarco García Jiménez hoy tenemos que pensar en el nuevo ejido y la comunidad que queremos que se realice la revolución de las conciencias como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido que tengamos una concepción distinta que la tierra que tenemos es el territorio que es el suelo el agua superficial la selva el bosque la biodiversidad el conocimiento tradicional los lugares sagrados los lugares de contemplación y que estos elementos sea la asamblea la que decida el uso que tenemos que darle con el apoyo de las instancias de gobierno por ello la acción de la Procuraduría Agraria para la culminación del sexenio de López Obrador se orienta conjuntamente con el RAN en dos direcciones la actualización del reglamento interno para que sean ustedes los que decidan cómo quieren organizarse cómo quieren vivir y cómo quieren aprovechar sustentablemente sus tierras y ello orientado en tres principios derechos humanos con perspectiva de género tenemos que hacer visibles a quienes son el soporte de la vida familiar y cotidiana en las comunidades arriba las mujeres y démosle su lugar y su reconocimiento en la vida de los núcleos agrarios en segundo lugar las acciones de conservación rehabilitación y restauración de la naturaleza cuando elegido se convirtió en mercancía no solamente era para venderlo sino para desfalcarlo en formas productivas con la utilización de fertilizantes y químicos que han dañado a la tierra y el ambiente haciéndola productivo por eso felicitamos y abrazamos la acción del gobierno federal de la prohibición del glifosato y queremos que los núcleos agrarios asuman esa conciencia y prohíban en su reglamento el uso del glifosato y el tercer elemento que queremos que se incorpore en la nueva visión de los reglamentos internos es la creación de los comités de bienestar salud educación y alimentación otro de los daños del neoliberalismo es que nos impuso de manera agresiva el consumo de los alimentos chatarra la coca cola las papitas los churritos en lugar del rico alimento tradicional y se está perdiendo en la memoria las recetas tradicionales de aprovechar nuestra riqueza natural las plantas originarias el aprovechamiento de los animales que tienen una condición saludable y mejor para la conservación de la vida y la salud la procuraduría agraria y el RAN estamos trabajando conjuntamente con IMSS bienestar para impulsar la creación de estos comités en los núcleos que estén vinculados a los centros de salud de IMSS bienestar o de los gobiernos de los estados para que el comité fomente acciones preventivas y de mejores prácticas de salud y de alimentación al interior de nuestros núcleos y que podamos ser guardianes de nuestra cocina tradicional tan rica con la que yo me nutrí en estas tierras veracruzanas y me acuerdo que venía muy seguido los fines de semana entre otros lugares a Zempuala a recrearme con la visión del centro ceremonial que aquí existe que es el alimento al alma pero junto a él disfrutar de los extraordinarios platillos de la región que son el alimento del cuerpo el segundo elemento que impulsamos es la actualización del padrón del censo ejidal tenemos que tenerlo como un elemento vivo de quienes hoy están actuando al interior del núcleo para que puedan democráticamente ejercer las decisiones en favor del núcleo tenemos así como rezago en entrega de documentos rezago en padrones que son de hace 20 30 años que hoy tenemos que actualizar y generar una renovación generacional también con perspectiva de género para que tengamos ejidos activos solidarios y con fórmulas y acciones de acción recíproca recuperando los modelos del tequio la mano vuelta y la colaboración esta es la revolución de las conciencias ejidos unidos que superen el individualismo que también nos generó el neoliberalismo y que ha desunido la vida en los núcleos podemos vivir con diferencias y con opiniones distintas pero unidos en lo principal para defender el territorio como base para el desarrollo económico señor gobernador tenemos tenemos la certeza de la visión estratégica que usted tiene para generar mejores condiciones en Veracruz en este periodo de gobierno consolidar la seguridad pública que tiene un avance sustantivo en contra de la opinión de la prensa fifí y de los opositores que descalifican pero ya el señor presidente de la república ha hecho público y me a uno al reconocimiento de la labor de su estado en esta materia que tendrá muy pronto nuevos horizontes y culminaciones y junto a ello la perspectiva de dejar sembrado el modelo de desarrollo económico participativo que dará un salto a las condiciones de progreso y de bienestar la participación del sector social en la construcción de ese modelo la tiene asegurada el registro agrario nacional y la procuraduría frente a usted y el pueblo de veracruz comprometemos nuestro esfuerzo para generar y crear estas condiciones hoy deseamos que quienes recibieron su título de propiedad sea en beneficio de su familia de su patrimonio y del futuro y al sector educativo que la entrega de los títulos que garantizan la regularización y la propiedad sea la base para la aplicación de los recursos económicos para la activación de los comités de la escuela es nuestra que también es otra forma participativa y de revolución de las conciencias y que con ello consolidemos las raíces y las simientes del veracruz y del méxico que queremos sigamos adelante con la historia de nuestros próceres para llevar a cabo la transformación permanente de veracruz muchas gracias muchas gracias hay el mensaje del licenciado luz hernández palacios mirón procurador agrario de la sedatu del gobierno de méxico aliado distinguido veracruzano que hoy también nos distingue con su presencia y con su trabajo hoy aquí con nosotros en cempoala veracruz invitamos a presidio en ocupar sus lugares muy estimados amigos señoras y señores escuchemos ahora las palabras del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez gobernador constitucional del estado de veracruz muy buenos días hace algunos meses venía yo al municipio de úrsula galván y siempre quedaba pendiente el tema de cempoala y me preguntaba cómo hacer para que cempoala se volviera a incrustar en temas nacionales y teníamos que ponernos de acuerdo con el gobierno federal y el gobierno municipal teníamos que coincidir los tres hace también unas semanas el procurador luis hernández palacios y el director del registro agrario nacional me proponen seguir con la entrega de títulos de propiedad certificados parcelarios y les dije nos falta un evento de talla nacional en cempoala el siguiente tiene que ser en cempoala porque cempoala ya merecía un evento nacional como este de esta talla haciendo historia también muchas gracias y en esto nos hemos puesto a trabajar ya en el tema los tres niveles de gobierno yo en verdad que le agradezco al alcalde de aquí de úrsulo galván que ya este es el segundo evento de talla nacional con este tema que se realiza en el municipio hay una razón la contribución del alcalde su decisión de estar apoyando y que bueno que desde él nacen las referencias históricas que tiene este municipio y que tiene esta ciudad la ciudad de cempoala no puede hablarse de la historia de méxico si no se toca cempoala aquí el señor de cempoala como lo recordó bastante bien recibe Hernán Cortés y forman un acuerdo para bien para mal pero se registra en la historia ese acuerdo y queda grabado ahora tenemos que volver a la historia repasar una y otra vez nuestra historia tan rica en veracruz no se puede contar la historia de méxico si no pasamos por veracruz en cualquier momento desde las primeras revoluciones hasta la cuarta transformación siempre veracruz está en esa historia aquí se ha hecho ya un recordatorio de varios de los que tenemos en mente y a veces no sabemos exactamente qué hicieron empezando por Úrsulo Galván José Cardel y hoy se mencionaron algunos gobernadores Heriberto Jara este gobernador veracruzano fue uno de los primeros que llevó a cabo un reparto agrario se puso de acuerdo con Camerino Mendoza y cuando se enteran del triunfo de Madero ellos se lanzan acá en Veracruz hacer un reparto agrario por decisión por voluntad más que por trámites dijeron vamos a iniciar porque ya triunfó la revolución y se la aventaron queda registrado este evento de los principios que dirigían a Heriberto Jara hace unos meses repasaba yo la labor de este gobernador que tuvimos de Heriberto Jara la labor histórica y yo diría que si no se le hubiera puesto el nombre de Veracruz de Ignacio de la llave tendría que llevar el nombre de Veracruz de Heriberto Jara de ese nivel es este gobernador transformador que surge de los primeros movimientos en contra de Porfirio Díaz acá en Orizaba en esa región él era de Nogales y de jovencito se comprometió del lado de los obreros textiles que sufrían jornadas laborales de 20 horas pagaban en tienda de raya no les daban derechos ni uno absoluto y él veía de cerca todo lo que padecían y entonces se involucró de muy joven en los movimientos siguiendo a Ricardo Flores Magón fue uno de los fundadores de los círculos magonistas ahí en Orizaba y ahí se inició su compromiso con las transformaciones cuando Madero se lanza contra Porfirio Díaz él empieza a crear comités antireeleccionistas ahí en Orizaba triunfa Madero se avienta con el compromiso de los principios revolucionarios con que se habían triunfado viene la traición de Huerta se revela contra Huerta sigue la revolución y se mantiene siempre de lado de los obreros cuando había que redactar la constitución de 1917 él como diputado federal se pone de lado de los obreros y es uno de los artífices del artículo 123 y así pero en esa historia me llamó la atención de ese intento que él hace de iniciar en Veracruz la reforma agraria mucho antes de que siquiera se postulara en la constitución traía esos principios revolucionarios por eso nos da mucho mucho gusto que este evento de talla nacional se realice aquí donde tenemos tanta historia por la justicia de nuestros pueblos como la que se está haciendo precisamente hoy aquí en Sempoala miren nomás lo que se acaba de decir una escuela esperando 80 años para que le dieran su título sus de propiedad me platicaban algunos o lo dijo aquí de propia voz 17 años para esperar 17 años para esperar un certificado de estos claro que la gente quería un cambio pero verdadero como el que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer estuve en Minatitlán con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le agradecí todo lo que está haciendo porque si esto se está haciendo es gracias a la voluntad el ímpetu que ha impulsado por la justicia social y la justicia a los campesinos y a la gente del presidente Andrés Manuel López Obrador un aplauso y mi reconocimiento al presidente por esta decisión no es sencillo transformar cambiar de fondo las cosas se tocan intereses quieren atacar al presidente a ver en qué se equivoca cuando da un paso si lo da con la derecha si lo da con la izquierda bueno todo lo intenta ¿por qué? porque está haciendo justicia tan anhelada por el pueblo y obviamente los que no querían los que querían seguir viviendo de esta opacidad pues les duele imagínense que antes te ibas al registro agrario nacional o a la Procuraduría y ponías un documento y lo primero que te decían ah sí como no lo ponían por acá y de a cómo va a ser para que yo lo pueda sacar o no era así así era claro que esa gente ahora que estamos en contra este ¿cuántos llevaremos en Veracruz? tan sólo hoy fueron 431 estábamos en 600 en Úrsulo Galván allá en Tierra Blanca fueron debemos llevar más de 5 mil imagínense si de aquí abajo se dedicaran a subirlo acá y decir pues sabes qué pues es a mil pesitos por lo menos ¿sí? por 5 mil son 5 millones todo eso era corrupción ¿y qué dijo el presidente? se acabó la corrupción el funcionario va a es para servir y ahí vamos limpiando la corrupción de arriba abajo y pues yo agradezco mucho al procurador Hernández Palacios y a mi hermano hermano de alma a Plutarco Emilio García Jiménez porque han tomado la palabra del presidente y empezaron a revisar ya vieron son 23 mil documentos que tienen que tramitar pero ahí vamos vamos avanzando y se va dejando un legado ya no hay reversa de aquí para seguir transformando no nos vamos a detener y los que vengan van a tener el gran compromiso porque si aquí apenas a cuatro años ya entregamos 5 mil cuando vengan los que nos van a seguir van a tener que hacer por lo menos el doble porque estamos organizando todo y desde aquí desde Sempoala para concluir lanzo la última petición en efecto el secretario Senyansen secretario de educación al ver que no podíamos estar trabajando en las escuelas porque uno de los requisitos es que tengas el título de propiedad de la escuela para poder hacerle algo a la escuela es uno de los primeros requisitos que nos piden pues si no lo tuviéramos y lo hacemos nos observan por qué lo hiciste si no está el trámite entonces él se propuso hacer un programa y dijo vamos a regularizar todas las escuelas es una circunstancia administrativa muy técnica a veces y de diversas circunstancias ejidos que se dieron hace muchos años el terreno a una escuela porque los ejidatarios se oponieron de acuerdo y dicen queremos una escuela aquí les concedieron pero se quedó hasta ahí y hay que recuperar la el acta de esa asamblea y a ver quién la tiene después de 30 años 40 años 20 años dónde está quién la tiene hay que volver otra vez y a ver en qué trámite desde esas décadas se quedó en el registro agrario nacional y si hubo alguna disputa en qué estado está en la procuraduría y si hay alguna disputa donde está más fuerte pues hay que ir al registro público de la propiedad para aclarar si ahí existe algún historial y así no hombre es entonces decidió pues si todos somos entes de gobierno pues vamos a hacer un convenio vamos a actuar de buena fe y vamos a acelerar el trámite porque si no nos vamos a tardar otra década por lo menos y entonces surgió el programa que se hizo referencia aquí de el maestro Sen Jansen que impulsó si escuela garante es escuela garantizada escritura garante es así ¿no? y empezó el trabajo no hubiese sido posible si no intervienen las otras instancias y se avanzó hoy me da mucho gusto que se reconozca esto y nada más la petición consiste en que como se ha anunciado aquí que si se logra este modelo de Veracruz de darle los certificados a las escuelas los títulos de propiedad a las escuelas de sus terrenos que se llame el convenio o acuerdo de Sempoala que lleve el nombre de Sempoala para que volvamos a incrustar este derecho y así lo intentemos vamos a hablarlo con la secretaria de educación pública donde lo quieran firmar pero que se llame Sempoala y a ver si acepta venir a firmarlo acá y con mucho gusto para que así vayamos cumpliendo también con la otra petición que me hacen que yo ya la había recibido yo ando caminando en la calle y cuando la gente se me acerca platico con ellos y ya me habían dicho aquí una maestra precisamente uno maestro y el que está ahí al frente de el lugar arqueológico aquí de Sempoala necesitamos publicidad publicidad de esta zona arqueológica dice sí con todo gusto lo vamos a hacer y ya empezamos hoy a nivel nacional se habla ya nuevamente de Sempoala y así le vamos a seguir muchas gracias nos vamos a ver pronto otra vez porque nos vamos a llevar de tarea más para Sempoala van a ver que sí amor con amor se paga ahí el mensaje del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez gobernador constitucional del estado de Veracruz hoy con ese compromiso desde Sempoala a Veracruz y para toda nuestra entidad hoy en esta ceremonia de entrega de títulos de propiedades solares urbanos y de centros educativos damas y caballeros ha sido un gusto enorme estar en este lugar histórico damos por concluida la ceremonia y agradecemos la presencia del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez gobernador constitucional del estado de Veracruz que habla de retirarse para continuar con sus actividades en esta gila de trabajo despedimos a nuestro gobernador con el afecto que distingue a toda la gente de Sempoala y de todo el municipio de Úrsulo Galván vamos a pedirles gracias mucho a nosotros abrisques tengo amigas amigas por … al amiga amigas mamigas amigas 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 Gracias por ver el video.